Aquí todos fuimos niños y yo, de verdad, ahorita puedo poner la palabra bullying y no sabía que me hacían bullying. Y yo nunca vi, cuando yo estudiaba, esa agresión. O sea, a mí me decían, tú eres familia portuguesa, te huelen los pies, y yo me aguantaba mi olor de pie, ¿y qué voy a hacer? Y la otra era blanca, y él sacudo patas blancas, y la otra tenía lente y era cuatro pepas. Y, o sea, nunca hubo eso que se está viviendo ahorita. La saña, la saña. La saña que hay en este momento es terrible. Demasiado, y ahora todo es, en vez de salir a defender, es grabar. Lo primero que te hacen es el teléfono para sentir eso, la aceptación. No solamente eso, sino porque lo hacen viral. Correcto. A mí el tema de las redes sociales, de verdad, para los jóvenes, no me gusta. O sea, yo estoy en contra de eso, pero claro, tampoco puedo, o sea, por ejemplo, yo si fuese mi hijo, no lo tuviese. Pero tampoco lo puedo mantener en una burbuja, ni mucho menos. O sea, él va a crecer, se va a independizar. Y no puedo, lamentablemente. Pero lo que es el tema, sí, ¿sabes? Sí, es cierto. Y lo que es las redes sociales, de verdad, o sea, no me gusta. No me gusta, pero no, porque pienso que eso es lo que lo lleva a ellos a esto y a la agresión. Hay algo que yo quiero decir, Giovanni. Mira, el código de conducta en la página del Condado de las Escuelas Públicas de Miami Day, en la página 37, dicta lo siguiente. La conducta fuera del recinto escolar y fuera del horario escolar que viole el código de conducta del estudiante puede también ser la base de la disciplina hasta la expulsión, si se logra a través de medios electrónicos o interrumpe sustancialmente el proceso educativo o funcionamiento ordenado de una escuela. La conducta fuera de la escuela, del campus, que representa una amenaza, peligro para la seguridad de otros estudiantes, personal, miembros de la junta escolar, cualquier otro miembro de la comunidad o propiedad escolar, puede constituir un comportamiento de tipo que tiene un impacto adverso sustancial en el entorno educativo que requiere una acción disciplinaria. Así que el maestro que te dijo que se fuese a pelear lejos, está... ¿Esa norma dónde es que está? Eso está en el Código de Conducta de las Escuelas Públicas de Miami, en la página 37. Yo creo que sí, y es veces que la falta de información trae problemas. Ahora, lo que decían hace un momento, mientras no haya una disciplina, un castigo para los muchachos, no vamos a poder cambiar absolutamente nada. Yo, como ejemplo, en una ocasión, yo recuerdo que uno de los más pequeños de mis hijos, en la noche, se saltaron una parte de la escuela, algo de que iban a entrar en la escuela. Y los tomó la policía, los mandaron a cada uno para su, o sea, le hicieron un dato, los mandaron cada uno para su casa. Y yo, como padre preocupado, tomamos, y preocupado, pero de una forma, y bueno, esto fue un mundo aparte. Nos mandaron al downtown, con el muchacho, visitando con un trabajador social, con una persona que nos iba a tomar el tema. Hijo, traigan seis pomitos de azúcar, o de lo que ustedes quieran, de tomate, salcita de tomate, una cosa, para ayudar a la gente y hacemos dinamí el caso. Así como lo oyen. Yo estoy hablando de un sistema que está escrito, está puesto, pero no funciona por los funcionarios que están dentro del sistema. Para padre, estoy contentísimo. O sea, fue genial, tremenda negociación, pero eso no es el caso. Pero algunas veces, algunas veces, los castigos que tienen que ser ejemplares, no lo son, y los castigos que no deberían de ser ejemplares, lo son. Mi hijo pasó con 14 chicos, tenía 13, 14 años, compraron la entrada en el cine del Dolphin, y vieron la película del frente, la del lado, la del otro lado, y la del otro lado. Le pusieron cargos de felonía. Felonía. Por parte de sala y sala. Pero ahí es donde vamos, que los castigos son demasiado, no tienen coherencia para una cosa. O sea, y es el sistema. Exacto. Y entonces ahí las autoridades, ahí en la reunión que va a ser el día 9, debería de ser una cosa que sean castigos coherentes y que se puedan aplicar. Porque si no se aplican, vamos a tener problemas, imagínate, un cargo que al muchacho después, y el problema es que las autoridades saben, las autoridades saben que ellos tienen que hacer mucho movimiento para documentación, papeleo, y a veces que ellos quieren evitar eso para no hacer el castigo. El funcionario, a lo mejor, se reúne todo el día 9 y llega a un acuerdo, pero el que va a ejecutar la acción, no la ejecuta correctamente. Y es un tema que ahí es donde los padres, nosotros debemos estar al pendiente de nuestros hijos, vigilantes en estos temas. Eso es lo que yo llamo retrainment de todo el mundo, de todas las autoridades, de todos. Así mismo, muchísimas gracias a todos por venir. Nos queda un minutico, pero recuérdenos el día y la hora donde podemos estar en esta reunión. La reunión va a ser el día viernes 9 a las 6 de la tarde en el auditorio de la Escuela High School J.C. Bermude del Doral. Entonces allí los esperamos a todos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esto es un mensaje para todos los padres que a veces no entienden que tus hijos no es que te quieran pedir atención para molestarte, sino es que necesitan de tu atención. Muchas gracias a todos y recuerden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.